con ustedes nuevamente en la tarde noche de este domingo de Ramos hoy inicia formalmente la semana mayor la semana santa ya lo comentábamos esta mañana en el pronóstico que hice gracias a todos aquellos que sacaron ese momentico para felicitar los meteorólogos y en ellos me felicitaban a mí hacían su mención especial para este servidor quiero decirle que estoy sumamente orgulloso de cada uno de ustedes mis seguidores de todos sin ninguna excepción trabajar cada día para ser más resiliente a todo aquel que mira estos contenidos pero además para el que llegue encuentre información de calidad eso es lo que diariamente yo trato de darle para que usted pueda compartirlo con los demás y cuando lleguen esos días difíciles que un fenómeno de cierta magnitud no amenace todos sepamos dónde buscar la mejor información que es aquí en clima y tiempo atmosférico tenemos el sistema frontal ya dejando lluvias sobre la república dominicana y usted puede observar dónde se encuentra justo en este momento se puede ver que ya la inestabilidad cubre parte de república dominicana y se está generando actividad de aguaceros con algunas tormentas eléctricas sobre el caribe central sobre todo aquí en república dominicana podemos verlo esos detalles blanco que usted puede ver ahí es parte de los nubes cumulonimbus que se están desarrollando se puede ver la estructura del sistema frontal como le he dicho más organizado más definido en esta parte del atlántico pero la colita sigue dejando actividad de lluvias en esta parte de turco caicos pero también república dominicana se ven esos destellos blancos lo que indica que hay actividad convectiva ya aquí en cuba este evento dejó actividad lluviosas significativas y eso es lo que nosotros aquí en haití república dominicana estamos esperando no tan significativa como en cuba porque cuando el evento estaba en esta parte de la florida tenía una entrada de aire cálido que eso amplificó las células convectivas y por eso fue que en el día de ayer se generaron esas lluvias tan significativas en nuestro hermano país de cuba pero aquí en república dominicana haití va a dejar lluvias ya está dejando lluvias esta noche la madrugada y mañana vamos a seguir con lluvias vamos a ampliar esta imagen satelital y observemos cómo se ve el caribe pero también se puede observar la nubosidad asociada a este sistema frontal si está en esta zona toda esa energía por eso es que ya sobre república dominicana en esta parte de manera tira sánchez igualmente san francisco sánchez ramírez hermana mirabal la provincia espallar sectores de santiago los caballeros comienza a incrementarse la nubosidad inician los aguaceros y a medida entra la noche llega la media noche madrugada de mañana lunes un ambiente de inestabilidad y lluvias es lo que vamos a tener nosotros aquí en república dominicana miren el cambio del viento como le indicaba en el día de ayer que se estaría dando o esta mañana mire cómo se ve las isobaras y el viento geostrófico cómo gira por eso hemos sentido calor en el día de hoy aquí en la capital en san pero de macorís en la romana en la provincia de la alta gracia y ese cambio que está dando el viento aquí en la parte este también se perturba y estará generando precipitaciones esta noche va a llover en la provincia la alta gracia la isla del encanto como usted puede observar está dentro de ese giro pero todavía no tiene tanta inestabilidad asociada a esta zona sino más bien que el cambio de viento es lo que va a generar algunas lluvias en la madrugada a puerto rico y aquí en república dominicana como usted se puede dar cuenta al momento que realizamos este pronóstico actividad lluviosa se estaba generando en varias localidades de la región cibao vamos a ampliar y nos vamos a quedar con la española y observen ustedes cómo se ve justo la región cibao en esta parte miren cómo se mueve la nubosidad los destellos blancos que le mostré son estos producto de nubes que en función del color y aquí usted puede observar en esta paleta que está aquí de acuerdo a la altura los topes la temperatura de las nubes nos dicen a qué altura más o menos pueden estar y eso es lo que nos muestra esa paleta de colores que usted ve ahí entonces nosotros estamos con nubes de ciertos topes o sea hay nubes que se han desarrollado de forma vertical y está muy fría entonces por eso es que se están generando estas precipitaciones aguaceros con tormentas eléctricas en esa parte de Monseñor Noel San Francisco Sánchez Ramírez y que poco a poco eso se irá moviendo hacia el este llegará a los Haitises la zona de Atomayor el Ceibo ya en hora de la madrugada sólo tenemos que observar lo que estará pasando antes de la medianoche observen ustedes lo que nos muestran estos visualizadores el viento como le indicaba miren cuál es la dirección es un viento cálido esta noche aquí en la capital San Pedro de Macorís en el este van a sentir mucho calor porque el viento que viene de aquí del mar Caribe es un viento cálido pero además con humedad usted va a sentir mucho calor esta noche pero en el norte noroeste Valle del Cibao allí en Montecristi atención mi gente allí en el manantial las agüitas Jaiquí los kilómetros Villa Vázquez Castañuelas Palo Verde Municipio Cabeceras San Fernando en Dajabón Manzanillo estará lloviendo esta noche en esa zona así que la gente que esperaba estas buenas lluvias para culminar desde cosechar las buenas habichuelas el maíz lo que estaba sembrando pues ahí la lluvias esta noche Dios mediante estará lloviendo en esos sectores costeros de Montecristi pero también en Puerto Plata estará lloviendo en Santiago antes de la medianoche y estos sectores fronterizos también lloverá sobre la vega Monseñor Noel que está lloviendo esta tarde y el viento del norte miren ustedes cómo estará o sea que en el norte van a sentir un poco de lluvias pero también con un aire un poquito más fresco va a refrescar el ambiente sin embargo aquí en el área costera del Caribe no se ven condiciones de lluvias y se observa que estará haciendo mucho calor eso es antes de la medianoche ahora para la madrugada de mañana vamos a ver cómo anda la energía y también lo que dicen las anomalías se observa que para esta noche y la madrugada de mañana lunes estaremos cargados de energía y esa energía se ha de transformar en lluvias justo sobre la República Dominicana tenemos este viento del sureste esta perturbación desde el oeste y justo aquí en República Dominicana durante toda la noche habrá energía suficiente y como la energía no se pierde sino que se transforma eso indica que en toda la zona norte Valle del Cibao esta noche y mañana estará lloviendo en la República Dominicana ahora vamos a verlo lo que indican las herramientas los visualizadores para las primeras horas de mañana lunes se observa que amanecerá lloviendo en el noroeste del país como ya le decía antes de la medianoche iniciarán las lluvias y todavía mañana al amanecer se ven condiciones de lluvias en Puerto Plata, Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros pero al forzarse el viento en la zona este del territorio nacional miren ese cambio que del viento porque no puede seguir hacia un oeste sino que tiene obligatoriamente que cambiar eso va a estar generando precipitaciones en la provincia de la Alta Gracia, La Romana, Valle Ibe, Punta Cana, Macau, Erobalto, toda esa parte turística de República Dominicana en la mañana estará lloviendo debido a ese cambio del viento a esa zona perturbada debido a esas condiciones que habrá entonces en el noroeste y en el norte y estará perturbando la atmósfera y sobre República Dominicana se va a ver en forma de un sándwich entonces habrá salida de aire y se van a estar originando precipitaciones en la mañana así que mañana lunes iniciamos con lluvias y en la tarde vamos a seguir con precipitaciones pero que dicen las anomalías para esta semana laboral que iniciamos la semana mayor atentos a las personas que ya deciden comenzar a irse a descansar a los pueblos aquí en República Dominicana en esta semana mayor en esta primera semana que comprende de acuerdo a estas herramientas del 24 al 30 de este mes usted puede darse cuenta que en esta parte del Caribe Central las anomalías se observa que no son tan positiva pero de negativo está muy cerca a lo normal entonces en esta parte siempre observemos la costa este de los Estados Unidos y la Florida como tenemos un sistema frontal que va a dar lluvias mañana entonces esas condiciones que están aquí mañana se van a observar sobre República Dominicana y vamos a tener lluvias lunes y martes el miércoles jueves viernes no se ven condiciones de lluvias significativas para la República Dominicana o sea que la semana mayor va a tener lluvias mañana cuando inicia ahora para una segunda semana y obsérvelo usted aquí muestra que solamente la costa atlántica porque un sistema frontal el viernes en la noche y el día sábado se observa que estará llegando a la costa atlántica o sea que viernes en la noche sábado santo domingo de resurrección en la parte atlántica se van a estar orinando algunos aguaceros en cuanto a lluvias significativas entiendo que no hay por qué sentirse acongojado de que va a llover en Semana Santa son lluvias de bendiciones ahora a lo que le gusta el mar tengo para decirle que tampoco será una semana mayor con oleajes peligrosos el oleaje no estará del todo bien en la parte atlántica si usted se va a Montecristi el jueves o el viernes ahí el oleaje va a estar bueno ahora se va a dañar un poco el sábado en la tarde y el domingo recuérdese que detrás de los sistemas frontales lo que viene son altas presiones entonces las altas presiones perturban la parte superficial del mar y eso se manifiesta con olas peligrosas porque se va acumulando la energía en la costa en la parte costera del caribe no importa aquí usted se puede ir a los patos allá a Barahona, Pedernales, Bahía de las Águilas, en las playas de Asua, de San Cristóbal, de Baní, en Boca Chica y esta parte de la Romana y también San Pedro del Macorís ahí no habrá problema porque durante la semana mayor todas las condiciones de anormalidad en el mar estarán en la parte atlántica yo espero que estas informaciones puedan servirle feliz domingo, maravillosa noche y tempranito mañana con su pronóstico acostumbrado bendiciones